Estamos en la predisposición de mantener lo que dijeron las autoridades principales en el Consejo Nacional de Autonomía. Primero, de que se compriman los plazos. Segundo, de que se fije un plazo tentativo de que este trabajo debe estar finalizado hasta mediados de junio. Por lo tanto, el trabajo va a ser intenso y estamos viendo nosotros la manera de viabilizar. Se ha quedado ayer de que las reuniones de tanto socialización y de las distintas etapas pueden realizarse paralelamente y también se pueden realizar en los distintos departamentos a cargo de las gobernaciones, siempre en coordinación, lo que son las entidades y territorios autónomas, con los ministerios, en este caso de planificación, de autonomías y también con todos los municipios. Con todo el esfuerzo que se tenga que hacer, porque es un trabajo moroso, es un trabajo técnico que hay que hacer, esperamos que como meta nos pongamos que para el 30 de junio se tenga un documento final para su aplicación, posiblemente el mismo año o a partir del 2018. En este trabajo técnico, todo el mundo va a recabar información y vamos a fijar una próxima reunión que estará... Sí, la tiene que citar el Ministerio de Autonomía mediante la Secretaría Ejecutiva. No hemos puesto plazos, pero eso no implica que todos los representantes de las distintas instituciones, tanto el titular como el alterno, seguirán trabajando en lo que es paralelamente las cuatro primeras etapas y posteriormente entraremos a la quinta, que es ya la definición de fuentes de recursos. Queremos darle una integralidad a este trabajo técnico de lo que son las finanzas públicas y su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo.